Le separan 7 kilómetros de la carretera principal hasta el que será su puesto de observación durante una semana. Es el novel equipo de relevo del radar meteorológico de Pico San Juan en el macizo cienfueguero Guamuaya. Me acercó a vivir en la misma localidad donde se encuentro ubicado y muchas amistades que tenía trabajando aquí. Y desde siempre, desde niño quise trabajar en este lugar. Y ya se me dio la oportunidad hasta hoy que llevo 8 meses trabajando y hasta ahora me gusta mucho. ¿Qué cosas tuviste que aprender para llegar aquí? Bueno, tuve que aprender algunas nociones de electricidad, otras nociones de mecánica. Tuve que aprender sobre el tema metrología. Casi todos los muchachos que están hoy aquí son muchachos jóvenes del mismo barrio ahí, del sopapo. Estamos tratando por el tema transporte, tener los muchachos más cercanos posible para todas las situaciones que se presenten, si hay que venir de pronto. Se sobreponen a sus temores inexpertos ante la posibilidad de un huracán y asumen como Kendri puestos vitales como el de operador del artefacto que acaba de llegar a sus 35 años. Vienen aquí a radar, está en calentamiento. ¿Qué pasa después que calienta? Ya empieza a hacer la observación. Ahí es donde ves que hace el recorrido, la antena. Eso es de 5 a 10 segundos más o menos, o 15. Ya los muchachos tienen dominio de las observaciones. El radar trabaja automáticamente. Él realiza una observación cada 10 minutos y la envía para el Centro Nacional de Radar en Camagüey. Salarios que no alcanzan los 4.000 pesos, el aislamiento y las dificultades del transporte, hasta los 1.140 metros sobre el nivel del mar, alejaron a experimentados equipos. Ahora, dos grupos de 3 y 4 operadores y personal de servicio de una plantilla de 10 se alternan en turnos semanales como el matrimonio de Ada y Erwin. Aquí estoy viendo las observaciones que me están mostrando ahora. Eso lo puedo ver por la tabla de colores. Y aquí ahora estoy viendo aquí en la Costa Azul que hay marejada. ¿Te gustaría en algún momento aprender a profundizar en esas observaciones? Sí, sí, cómo no. En un futuro prepararme mejor para que le tome ahora. ¿Porque tienes qué tiempo aquí? Apenas tres meses. Yo espero retirarme aquí. ¿Te gusta este? Sí, sí me gusta el trabajo. ¿Te gustaría ser observador meteorológico? Sí, sí, estamos trabajando eso, estamos estudiando y tenemos muchos programas en la computadora que nos estamos preparando para eso. Unos quedan ahora atentos a los cambios a sabiendas de que su posición privilegiada les permitirá avizorar los cambios del tiempo, mientras se impone el descanso para los jóvenes montañeses que asumen la vigilancia en la mayor altura del centro de la isla. Ismari Barcia, Noti Sur.